Mi nombre es Ángel y mi México del futuro sería un México con más oportunidades para los jóvenes profesionistas, un México donde se le brinda la oportunidad a las personas que acabamos de egresar de diferentes carreras profesionales, que nos brinden realmente el apoyo para seguir preparándonos a nivel nacional e internacional y pues obviamente mejores oportunidades de trabajo para todos nosotros. Y pues obviamente ahorita un México sería sin violencia, un México tranquilo, un México donde todas las familias pudieran vivir tranquilas, recuperar su paz y su bienestar.